Hola gente, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Para el video de hoy voy a estar haciendo la reseña de Orquídea Negra con guión de Neil Gaiman y dibujazos de Dave McKean. Debo confesar que esta fue mi primera lectura de este autor, de ambos autores en verdad, y quedé maravillado, tanto por el guión como por el dibujo, y ya verán a qué me refiero. Pero antes hablemos un poco más de este personaje. ¿Quién es Orquídea Negra? Rápidamente ella apareció en el número 428 del cómic Adventure Comics, como un personaje secundario, aunque más parecía uno terciario. Tenía habilidades muy genéricas, ya saben, volar, superfuerza, cambiar densidad y ese tipo de cosas, y sobre todo un traje muy vistoso. Sin embargo, esto sucedió a fines de los 70, y para finales de los 80, pues el personaje no le iba bien, hacía apariciones espontáneas de aquí y allá, incluso tal vez apareció rápidamente en una crisis infinita, en algunos números del escuadrón suicida. Pero cuando llegan estos dos autores a este título, pues tenemos magia, porque en verdad es un cómic indispensable, no solo por la narrativa que se maneja, sino porque forma parte de la historia de la línea Vértigo en DC Comics. Hago un paréntesis acá para hablarles de Karen Berger, quien fue la primera editora de la línea Vértigo en DC Comics, y gracias a ella pudimos tener a grandes autores escribiendo grandes historias de personajes que por aquí pensaríamos que fueran a deslumblarnos con sus historias. Estoy hablando obviamente de Alan Moore, quien obviamente no inició la línea Vértigo, pero Karen Berger intervinió en la llegada de él a DC Comics, y Alan Moore lo primero que hace es reivindicar un personaje como la Cosa del Pantano, un personaje que pues también había comenzado bien, pero no tenía como que esa mística que solo Alan Moore le pudo dar. Y por otra parte, Gran Tengo Más Drogas en la Sangre Morrison tomó un personaje del cual no nos esperaríamos. Animal Man, un personaje que puede adquirir los poderes de los animales que lo rodean, creando una historia que ha impresionado mucho, ha marcado época y sigue marcándola porque es un referente a cómo escribir cómics en la actualidad. Y así como estos dos grandes escritores, pues uno de los primeros trabajos de Neil Gaiman fue Orquídea Negra, esta historia en donde él va a revitalizar este personaje que nació en los años 70 y darle un tono mucho más interesante. Susan Linden, en su contraparte superheróica conocida como Orquídea Negra, se infiltra en una reunión de una empresa subsidiaria de Let's Corp, en donde es descubierta, le dan un tiro porque odian a los superhéroes y la queman. Hacen que todo el edificio explote y así eliminar a este superhéroe que estaba tratando de filtrar información. Sin embargo, tras este fatal desenlace, Orquídea Negra renace como un ser, o bueno, poniéndolo varios seres de extraña naturaleza. A medida que avanza la trama, Orquídea Negra intenta conocer el misterio de su existencia, cómo esto se relaciona con su vida pasada, su vida como niña con su ex esposo y un científico que parece que se enamoró de ella cuando era una niña. ¿Por qué me gusta tanto esta historia? Porque dejamos de lado ese afán de poner a una persona en un traje de mallas y volverlo algo más interesante, darle un giro a esta historia, darle un giro a este personaje como lo hizo Alan Moore o Graham Morrison con los personajes que ya había comentado, como La Cosa del Pantano y Animal Man. En este caso, Orquídea Negra pues tiene un rumbo muy similar a lo que Alan Moore hizo con La Cosa del Pantano. Convierte a un personaje humano en una ente, a un ente del verde, un ente elemental. Con estos detalles, pues Neil Gaiman va desarrollando una historia que transcurre entre el onírico y el terror y la violencia, demostrando que Orquídea Negra es un personaje de armas tomar y también resulta muy interesante porque vamos aprendiendo muchas cosas sobre ella y cómo es que al final descubre su rol en la tierra luego de que le haya sucedido esto. Y como habrán visto en las imágenes anteriores, pues el dibujazo una vez más de Dave McKean es asombroso. Este es uno de los primeros trabajos de los autores en una editorial tan grande como DC Comics y definitivamente marcó un punto muy importante para lo que se vendría después, ¿no? Para el caso de Neil Gaiman y Dave McKean, las series de Sandman. Dave McKean pues abordó la parte de portadas y Neil Gaiman el guión y básicamente recomendaría este cómic para todos. Es muy bueno, no necesariamente tienes que saber del personaje antes, basta con leer esto para encariñarte con ella y descubrir un nuevo mundo, una nueva visión de estos seres elementales, dándole también creo que cierto homenaje a lo que hizo Alan Moore con La Cosa del Pantano. Ahora, antes de terminar este video me gustaría hablar un poco sobre la edición. Este es el tapadura de Orquídea Negra, contienen los tres prestigios como fue originalmente publicado, aparte de unos extras muy interesantes como las cartas que se mandaban Neil Gaiman a Dave McKean y las cartas que le enviaba Karen Berger, como que dándole un plus adicional a este tomo. Y esto está 18 euros, ahora ese se lo está editando en este formato tapadura de historias individuales, que también estaba muy bonito, estaba muy chévere. Pero la primera vez que leí este tomo fue en su edición Leyendas del Abismo. En este caso, este tomo Leyendas del Abismo, este es el volumen 1 si no me equivoco, y recopila Orquídea Negra, The Children's Crusade número 1 y 2, y un especial de House of Mystery, todo escrita por Neil Gaiman. Y también hay un segundo volumen, el cual reseñé en mi canal hace mucho tiempo, así que lo pueden ver aquí arriba. Y este está 30 euros, te trae más historias, y por lo que he visto aún se encuentra en stock en la página SC, así que si quieres optar por esta edición o por esta edición, que al menos para mí está un poquito más bonita, ya que tiene una textura de cuero, habría que pagar un poco más, pero te vienen más historias, y no está descatalogado. Si te preguntas por qué tienes dos ediciones de Orquídea Negra, es que voy a estar regalando este tomo gracias a Comic Center Store Perú una vez más, como la mayoría de ustedes saben, bueno, la gente que me sigue en Facebook, en Instagram, cada mes regalo un tomo gracias a la colaboración que hacemos con la tienda, y en este caso, para el mes de febrero, tenemos Orquídea Negra, en este tomo deluxe, muy muy chévere, obviamente el de Leyendas del Abismo no te lo voy a regalar porque es mío, ya lo he leído, ya lo he usado, pero este está completamente nuevo, solo lo he usado para las tomas del video, para que se enteren qué es lo que hay. Así que lo único que tienes que hacer es comentar aquí abajo, ya sea en Facebook, en YouTube, porque desde ahora en adelante voy a subir también los videos en YouTube, para que más gente capte las reseñas individuales que voy a estar haciendo más seguido, espero. Y lo único que tienes que hacer es comentar qué otra obra de Neil Gaiman me recomiendas. No vale Sandman, por si acaso, no vale Sandman. Y bueno, antes de irme, en el video anterior, que fue la grapa del mes, en la cual hablé de Batman número 12, iba a hacer un sorteo regalando ese número, y como estarán viendo en pantallas, estoy usando mi celular para hacerlo esto mucho más rápido. Entonces, lo único que tenemos que hacer es entrar a sorteados.com, ya lo tengo, hacer un sorteo, perdonen que esto va a durar un poquito porque mi internet está un poco lento. Anuncios, anuncios. Bueno, de algo hay que vivir. Entonces, aquí es donde vamos a pegar los nombres. Vamos. Entonces aquí. Entonces ya pegamos todos los nombres que... Bueno, las personas que comentaron en el video anterior, que era simplemente recomendarme una grapa para hacer un... Para tenerlo presente en el siguiente grapa del mes que voy a estar haciendo. Y bueno, número de premios uno. Y el ganador es... Es, 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 es... Rodrigo NC. Así que, Rodrigo NC, por favor, contáctate conmigo lo antes posible para hacerte la entrega del cómic. Obviamente va a ser en Comic Center, que es lo más seguro donde vaya a dejar la grapa. Y ya tú la recoges cuando puedas. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Orquía Negra es una historia genial, muy chévere. Y te recomendaría seguirme en mis páginas de Facebook y de Instagram. Me encuentran como Chico Viñeta. Y ahí podemos conversar lo que ustedes quieran. Eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Y no dejen de leer cómics. Chao. Chao.